Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos bien. Hoy vamos a preparar falafel. Quédense conmigo para ver cómo se hace. Bismillah. Primero tenemos que poner garbanzo en remojo toda la noche. Aquí tengo medio kilo de garbanzo en remojo, media cebolla mediana, dos dientes de ajos grandes y de especias, una cuchara pequeña de comino y otra cuchara pequeña de cilantro seco, una cuchara pequeña de sal y media cuchara de bicarbonato, una ramita pequeña de perejil y cilantro. Y tengo aquí también picante y esto es opcional. En una batedora vamos a agregar todo menos las especias y batimos. Si vemos la mezcla espesa, le agregamos un poquito de agua. Y ahora agregamos las especias y la sal. Como veis, esta masa tiene que quedar un poquito gruesa. No tiene que estar muy suave. Y ahora paso para fraerla. Estoy poniendo una forma de la cuchara, como veis. La podéis hacer como bolitas con las manos o con la cuchara de helado, como queráis. ¡Suscríbete al canal! La voy a acompañar con una salsa. Lleva una cuchara pequeña de yogur natural y dos cucharas grandes de tajina y zumo de medio limón. Si vemos que la salsa espesa, la podemos agregar una cuchara de agua. Voy a echar un poquito más de tajina. ¿Veis? Está buenísima. Está bien hecha, crujiente. Se puede comer con varias maneras. Con salsa de yogur con tajina, con salsa picante, con pan árabe, ensalada de pepino o tomate, cebolla, con lo que queráis. Aceitunas que están muy buenas, muy ricas con todo. Incluso sola con salsa. Y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!